Música Distinguida concurrencia, muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la exposición que con motivo de la conmemoración de los 120 años de la inmigración japonesa al Perú, ofrecerá el señor Kazuhiko Koshikawa, vicepresidente de YICA. Permítame presentar una breve reseña del expositor, señor Kazuhiko Koshikawa, vicepresidente ejecutivo senior de YICA. Él asumió el cargo en mayo de 2016 y antes de asumir esta posición, el señor Koshikawa sirvió como embajador del Japón en España entre septiembre de 2014 y abril de 2016. La carrera previa del señor Koshikawa incluye los cargos de viceministro en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón entre septiembre de 2012 y agosto de 2014. Director general de la Oficina de Cooperación Internacional entre septiembre de 2011 a agosto de 2012. Embajador del Japón en Angola entre agosto de 2008 a agosto de 2011. Previamente el señor Koshikawa fue viceministro adjunto para asuntos internacionales del Ministerio de Finanzas entre agosto de 2006 a julio de 2008. También fue secretario adjunto de relaciones públicas para el primer ministro Yoshihiro Mori y Junichiro Koizumi en los años 2000 y 2001 en la oficina del primer ministro. Como miembro senior de carrera del servicio diplomático, actuó como cónsul general adjunto en Nueva York en julio de 2001 a julio de 2004. En el Ministerio de Asuntos Exteriores en Tokio, sirvió como director de la División de Política Económica en la Oficina de Asuntos Económicos entre agosto de 2004 a julio de 2006. Fue director para Sudamérica y director para Centroamérica y Caribe entre agosto de 1997 y marzo de 1999. El señor Koshikawa nació en la prefectura de Chiba, en Japón, y es graduado de la Facultad de Leyes de la Universidad de Hitotsubashi en Tokio en marzo de 1980. Seguidamente, el señor Kazukiko Koshikawa nos hablará sobre la situación actual de la sociedad japonesa, la cooperación a la sociedad Nikkei y las perspectivas para el futuro. Invitamos al señor Koshikawa, por favor. Gracias. Después de tres horas de vuelo de Tokio a Nueva York, en Nueva York el aeropuerto está cerrado. Y volando 40 minutos encima de Nueva York, entonces el piloto decidió ir a Boston, el aeropuerto de Boston. En Boston pasamos cuatro horas en el aeropuerto dentro del vuelo, después otra vez a Nueva York. Y pasamos tres horas en el hotel en Nueva York y por la mañana a las seis y media tomamos un vuelo de Nueva York a Bogotá, Bogotá y Lima. Entonces, lo siento mucho, esta sesión está organizada mucho anteriormente. Entonces, también lo siento mucho que he perdido la oportunidad de gustar o aprovechar la comida, comida Nikkei. Está de moda, me contaron aquí en Lima. El señor Norberto Osaka, vicepresidente de la Asociación Peruano-Japonesa. Señor Gerardo Marui, presidente de los consejeros de la Asociación Peruano-Japonesa. Excelentísimo señor Sadaiki Tsuchiya, embajador de Japón en Perú. Y economista Margarita Imano, secretaria ejecutiva del Fondo General de Contravalor Perú-Japón. Estimada concurrencia y muy buenas noches. Ya están conmigo otra vez. Me complace expresarles mis felicitaciones por haber celebrado de centésimo, vejésimo aniversario de inmigración japonesa, junto con la presencia de su arteza imperial, princesa Mako. Personalmente, estoy muy contento de poder venir a Perú en este año muy conmemorable. Hace unos 120 años, llegaron al puerto de Kajao, los primeros 790 inmigrantes japoneses, y la mayoría trabajaban como agricultores en la costa. Tiene una larga historia. Entiendo que durante la Segunda Guerra Mundial han tenido una experiencia muy severa. Cuando yo entré en el servicio extranjero del Ministerio de Japón, mi colega señor, se llama Ishikama, ¿alguien conoce al señor Ishikama, diplomático, que decía, ahora en Japón comenzamos la cooperación con Perú, el gobierno peruano, pero nunca olvidamos la experiencia de la historia de la Segunda Guerra Mundial de los inmigrantes japoneses. Todavía me recuerdo después de 40 años. Ustedes han superado varias dificultades generadas entre el Japón y el Perú. Actualmente, cerca de 100.000 descendientes japoneses desplieguen actividades en varios sectores como político, económico, académico. Quisiera expresar mi profundo respeto a toda la comunidad Nikkei que han establecido una posición que tiene actualmente. En el año de la celebración del centésimo aniversario de la inmigración japonesa al Perú, yo fui el director en la División para América Latina y Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Me encargaba de coordinación del viaje de su alteza imperial, princesa Sayako, al Perú. Todavía recuerdo como si fuera ayer. Esta vez he podido venir a Perú en el centésimo vejésimo aniversario siendo una conexión especial. En el Perú, Jaica ha venido llevando a cabo diversos tipos de cooperación y en el año pasado cumplió 60 años de cooperación económica teniendo como punto de partida el envío del primer becario peruano que eran metalúrgicos a Japón en el año 1958. Hubo varios trabajos conjuntos en los diversos sectores como de prevención de desastres, la infraestructura, la agricultura, el ambiente, la energía, el envío de voluntarios, entre otros. Señoras y señores, a lo largo de estos 60 años ha venido llevando a cabo, como ha dicho, diversos tipos de cooperación como 50 proyectos de la cooperación técnica, 48 cooperación financiera reembolsables, envío de más de 500 voluntarios japoneses y más de 7.000 ex-becarios peruanos aprendieron la tecnología, la experiencia japonesa para contribuir al desarrollo del Perú. Quisiera expresar mi agradecimiento a la comunidad Nikkei por su cooperación enorme. Además, más de 400 ex-becarios Nikkeis han participado en la capacitación en Japón. Me imagino que algunas personas en esta sala fueron ex-becarios anteriormente. En 1970, el año en que ocurrió el terremoto de Ancash, la persona que aceptó el equipo de estudio de JICA y se esforzaba para el éxito de la cooperación de la prevención de desastres de JICA durante varios años, fue el profesor Julio Kuroiva, quien es señor de los sismos y fue el primer director de CISMIT. También, él fue el ex-becario de JICA también. Me comentaron que el profesor Julio Kuroiva falleció el 9 de julio. En representación de JICA, deseo expresar nuestro agradecimiento por su cooperación y nuestra profunda consternación y nuestro más sincero pésame. Para el Japón y JICA también, la gente de la sociedad Nikkei es un socio insustituible para la cooperación internacional. JICA piensa en ampliar aún más la gama de actividades sobre los distintos temas en el Perú cooperando con la sociedad Nikkei. Especialmente, existe una posibilidad grande de ser un socio para las pequeñas y medianas empresas japonesas que quieren ampliar su negocio o ser un socio para transmitir la cultura japonesa o realizar por intercambio deportivo. Ya se han empezado varios intentos. Por ejemplo, con el fin de impulsar la cooperación con las pequeñas y medianas empresas japonesas, JICA ha organizado siete veces la misión de cooperación privada y dentro de estos tres veces enviaron al Perú. A través de esta misión, las cuarenta empresas japonesas han venido a Perú. Esto significa que las empresas japonesas están intentando tener un lazo con las empresas peruanas activamente. También, algunas pequeñas y medianas japonesas se han propuesto a JICA los negocios en el Perú. Se llevaron a cabo once negocios hasta ahora. Gracias a la sociedad Nikkei, que es el fruto de los esfuerzos de ustedes durante 120 años. Las empresas japonesas pueden tener los socios confiables y piensan ampliar el negocio en el Perú positivamente. También quisiera expresar mi agradecimiento a la sociedad, a la asociación peruano-japonesa y a la Cámara de Comercio e Industria peruano-japonesa, la cual este año se cumple el quincuajésimo aniversario por sus cooperaciones grandes. Con respeto a la transmisión de la cultura japonesa e intercambio deportivo, a través del envío de los voluntarios, hay actividades en varios lugares de Perú. En noviembre de 2017, el grupo del señor Tatsunori Hala, el ex béisbolista profesional y el director del equipo profesional de béisbol Yomiuri Giants, visitó al Perú y desarrolló la clínica internacional de béisbol de Jaica en el marco de los 100 años de la asociación peruano-japonesa. patrocinada conjuntamente por la asociación peruano-japonés, la asociación Estudio la Unión y Jaica y enseñaron a unos 120 niños. Los japoneses trajeron el béisbol al Perú por primera vez. Me han contado que los inmigrantes japoneses que se enfrentaban con una larga historia dura se familiarizaron con este deporte como la fuente de su identidad. Por ende, es un deporte especial para los descendientes de japoneses. En 1981, Jaica ha enviado primer voluntario como instructor de béisbol a Perú. Desde entonces, seguimos realizando las actividades para contribuir la educación de jóvenes sanos, educados a través del béisbol y para la mejora técnica del béisbol. Aunque estaba suspendido el envío de los voluntarios japoneses durante cierto tiempo debido a la situación de seguridad, los ex voluntarios que ya han vuelto a Japón vinieron a Perú otra vez para seguir la actividad. Aquí está el expresidente del Instituto Peruano del Deporte, señor Marui, quien era el representante de los béisbolistas peruanos. Gracias al señor Marui, la comunidad Nikkei, Jaica puede seguir la cooperación sobre el béisbol. Nuevamente, deseo expresar mi agradecimiento. Como ustedes saben, este es el resumen de la cooperación profunda entre la sociedad Nikkei y Jaica hasta ahora. Solo quise hacer una explicación breve sobre este tema. Y señoras y señores, la situación de su entorno en Japón está cambiando en gran escala ahora. Hoy día, quise hablar sobre el tema que tiene relación con los descendientes de japoneses que viven en Japón también. La población de los residentes extranjeros en Japón ya llegó 2.7 millones y equivale a 2% de la población japonesa. Los descendientes de japoneses que viven en Japón están aumentando año tras año y hoy una población estimada en cerca de los japoneses que viven en Japón están aumentando año por año y hoy una población estimada en cerca de 300.000. Por otro lado, actualmente la población en Japón mismo está disminuyendo. Los municipios en Japón están ejecutando varios proyectos para que las personas de diferentes nacionalidades etonías reconozcan las diferencias culturales y mutuamente construyan una sociedad equitativa y vivan conjuntamente aprovechando los estrechos vínculos contribuidos con otros países a través de la cooperación internacional. Ya hay que celebra los seminarios de simbiosis multicultural todo en Japón ahora. Este año el gobierno japonés empezó a recibir por primera vez en nuestra historia los trabajadores extranjeros desde los países del sudeste asiático. Con respecto a la entrada y estadia de los descendientes de los japoneses hasta el año pasado se podía obtener estatus de resistencia hasta la tercera generación. A partir de julio del año pasado hasta la cuarta generación se puede obtener el estatus de resistencia. Bajo este régimen se puede vivir y obtener un puesto de trabajo. Por ende pienso que se puede contribuir a la mejora de las oportunidades de empleo para los jóvenes y al desarrollo de la sociedad Nikkei. Esperábamos el aumento de la llegada de los descendientes de cuarta generación de japoneses. Sin embargo se requiere un cierto nivel de la capacidad de idioma japonés y una organización anfitriona para la obtención de una visa de resistencia. Con esta situación hasta ahora no hay muchas personas que han solicitado la visa de resistencia. Por ende Jaica planea iniciar el apoyo a los descendientes de cuarta generación con el fin de que puedan adquirir la capacidad de idioma japonés suficiente para la obtención de una visa de resistencia. También Jaica estudia la posibilidad de que los jóvenes de la sociedad Nikkei puedan trabajar como el personal local o el agente de la empresa japonesa y un socio de negocio a través de la cooperación con las pequeñas y medianas empresas que he mencionado anteriormente o a través de la capacitación en Japón. En mayo de 2017 en el reporte del gobierno japonés sobre la reunión de los expertos sobre la cooperación con la sociedad Nikkei en Latinoamérica en la que el presidente Kitaoka de Jaica actúa como comisionado. Dice que la historia de la sociedad Nikkei en Latinoamérica nos enseñan las cosas importantes a nosotros japoneses. La sociedad latinoamericana ha criado a los hijos de japoneses con cuidado. Gracias a ella actualmente tiene la sociedad Nikkei desarrollada. Es importante que la sociedad japonesa cría a los descendientes de japoneses que viven en el Japón con mucho cariño junto con los hijos de japoneses. es magnífico si los descendientes se convierten en un puro japoneses en su futuro. La oficina de Jaica en Perú también está proponiendo nuevas ideas para cooperar con la sociedad Nikkei en el Japón. Si tiene algunas ideas o comentarios por favor les solicito que le envíen a nuestra oficina aquí en Lima. El mes pasado una peruana que es residente en Japón se encontró con los hermanos perdidos. Aunque no podía hablar bien el japonés les tomó las manos de los hermanos para tranquilizarlos y los llevó a puesto de policía. Cuando yo vi esta noticia me emocioné por su amabilidad y la capacidad de poder apoyar a los hermanos perdidos sin tener un nivel alto en el idioma japonés. Estoy muy convencido de que podemos construir una mejor sociedad en Japón con los peruanos que viven en el Japón. Jaica sigue cooperando con la sociedad Nikkei en el Perú en el futuro también. Apoyamos a los descendientes que viven en Japón comparamos con el desarrollo en el Japón y el Perú damos importancia al lazo con la sociedad Nikkei. Celebrando el centésimo vejésimo aniversario de la inmigración la relación entre Jaica y la sociedad Nikkei está entrando en una nueva etapa. Es necesario que el traslado de las personas entre Japón y Perú sea más activo el desarrollo de la sociedad Nikkei la sociedad Nikkei en el Japón el Perú y la sociedad peruana aún más. Para eso es importante la actividad desplegada de los jóvenes que es el futuro nuestro futuro. Jaica empezará la cooperación nueva poniendo en la mira a los recursos humanos en la sociedad Nikkei junto con la actividad de la capacitación y la educación del idioma japonés que seguía haciendo hasta ahora. El desarrollo de los inmigrantes japoneses y la sociedad Nikkei junto con el gran esfuerzo de los descendientes han transcurrido 120 años de historia. Guiar al mundo con lazos de confianza es la visión de Jaica es una filosofía que forma la base de la cooperación del desarrollo. Nosotros quisiéramos pensar y cooperar junto con ustedes para construir la confianza y una mejor sociedad ampliamente. Señoras y señores el año que viene se celebran Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Tokio después de 56 años. También 2025 se celebra la exposición mundial en Osaka después de 50 años. Cuando se celebró Juegos Olímpicos en Tokio en el año 1964 yo entonces tenía 8 años todavía me recuerdo este Olímpico simbolizó el inicio de la reconstrucción de postguera en el Japón. En la primera exposición mundial en Osaka en el año 1975 ha logrado impresionar alto crecimiento económico al mundo. Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Tokio del año que viene y la exposición mundial en Osaka en 2025 son las oportunidades grandes para mostrar el Japón del siglo XXI como un país maduro. Por favor pido un voto de aplauso por el éxito de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Tokio el año que viene. juegos Olímpicos juegos Olímpicos juegos Olímpicos de los Juegos Olímpicos de los Juegos Olímpicos . .